La carrera ofrece básicamente a estudiantes que tengan un perfil innovador, que sean alumnos o jóvenes emprendedores, creativos, que tengan el valor y la responsabilidad de tener el compromiso con las instituciones, sobre todo de una manera ordenada, tener las capacidades para trabajar en equipo, utilizar las nuevas tecnologías y tener esa competencia de poder asumir retos y tener la seguridad para tomar decisiones. La carrera en sí me ha gustado mucho, varias de las materias que aquí cursamos suelen ser muy interesantes e innovadoras en este caso, muestran una pauta de lo que es la realidad de laboral en un entorno el cual es muy competitivo, en donde uno debe poner su entusiasmo y así pues sobresalir y destacar en cada una de las áreas en las cuales pues trabajamos aquí en el centro universitario. Sí la recomendaría más que nada, si bien nos damos cuenta que todos los días hacemos cuentas de los números y todo, entonces llevamos, y más que nada tiene una amplia rama de empleo y todas las personas ocupan un contador y pues más que nada enfocado a que tienes un empleo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!